Vamos a resolver estas delimites especiales. En este caso tenemos dos variables, lo mismo sustituimos aquí la h por 0. Entonces decimos, esto es igual a decir, x más 0 a la 2 menos x a la 2 sobre 0, porque h vale 0. 0 más x es x, elevado a la 2 es x a la 2 menos x a la 2 sobre 0, esto me queda 0 sobre 0. Forma definida. Tengo que buscar la manera de cómo simplificar esto para que me quede una corta. O sea, que yo pueda simplificar el límite cuando h tiende a 0. Resolvemos esto como una forma notable, que dice que el primero al cuadrado más dos veces el primero por segundo, sería 2 por x, 2x por h, 2xh, más el segundo al cuadrado, h a la 2. Esa es una forma notable. ¿Menos quién? x a la 2 sobre quién? h. Sumamos y restamos, límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí me quedaría x2 menos x2, se elimina. Entonces me quedaría, aquí saco un h a factor común, h. Entonces me quedaría 2x más h. ¿Sobre quién? Sobre h. Eliminamos las h y sustituimos la h por 0. Entonces decimos, 2x más 0 me quedaría 2x. Entonces el resultado aquí es 2x, donde x pertenece a un número real. O sea, puede ser cualquier número real. Es importante a la hora establecer este tipo de operaciones. Veamos esta otra. Desarrollamos esto. Aquí x no puede ser 0. Es una posible definición. Que pues x no tiene que ser distinto a 0, donde x es un número real. Cosas que muchas veces no justifican dentro de la función, pero lo tenemos que tomar como referencia. Resolvemos esta sustituyendo la h por 0. Entonces decimos, 1 sobre x más 0, menos 1 sobre x, sobre 0. Entonces me quedaría 1 sobre x, menos 1 sobre x, sobre 0. Esto me queda 0 sobre 0. Forma de infinidad. Esto nos da la fórmula de infinidad para poder desarrollar ese tipo de funciones. Es importante que lo tengamos claro. Entonces resolvemos esta. Decimos, límite, cuando h tiende a 0. Distribuimos esta. Entonces abajo me queda una h. Entonces decimos, este por este, me quedaría x por x más h. Por 1 por x es x, menos 1 por esto. Este menos afecta estos dos, sería menos x, menos h. Debajo del h hay un 1. Simplificamos, decimos, límite, cuando h tiende a 0. Entonces me quedaría x y x se va. Me quedaría menos h, sobre x más x, por x más h, sobre h, sobre 1. Hacemos medios es medios, por extremo por extremo. Es una división de fracciones. Entonces me queda, límite, cuando h tiende a 0. 1 por h sería menos h, sobre x por h, sería xh, por x más h. Simplificamos, h y h se va. Me quedaría menos 1, y sustituimos de una vez la h por 0. Menos 1, sobre x, por x más 0. x más 0 es x, por x, sería menos 1, sobre x a la 2. Donde x tiene que ser distinto de 0, si no se me indefine la función. Otra. Esta. Sustituimos la h por 0. Es importante que veamos ahí. Sustituimos la h por 0. Entonces decimos, 1 sobre x más 0 a la 2, menos 1 sobre x a la 2. ¿Sobre quién? Sobre 0. Resolvemos, 1 sobre x a la 2, menos 1 sobre x a la 2, sobre 0. Entonces me queda 0 sobre 0. Forma definida. Desarrollamos esta. Decimos límite, cuando h tiende a 0. Hacemos la distribución, el h aquí abajo. Multiplicamos este por este, me quedaría x a la 2. Por x más h a la 2. Sobre, este por este, me quedaría x a la 2. Menos, este por este, me quedaría 1 por x más h a la 2. Desarrollamos esta, que es una fórmula notable. Decimos límite, cuando h tiende a 0, me quedaría arriba. x a la 2 menos, este menos afectaría los signos. Primero el cuadrado. Este por este, por este, que sería más. Pero con este menos, más por menos, menos. Este menos afectaría todo esto, que es todo va a quedar positivo, pero con el menos cambia los signos. Dos veces el primero por segundo, menos el segundo cuadrado. Este menos, porque este afecta esta fórmula que está aquí adentro. Sobre, ¿sobre quién? x a la 2, por x más h a la 2, sobre h. Debajo del h en un 1. Eliminamos. Límite cuando h tiende a 0. Aquí arriba sacamos un factor común, que es el h. Entonces me quedaría menos 2x menos h. Sobre, multiplicamos este por este, porque es medios por medios, extremo por extremo. Me quedaría x a la 2, h, por x más h a la 2. Ok, esta h y esta h, y sustituimos la h por 0. Entonces el resultado me quedaría menos 2x menos 0, sobre x a la 2, por x más 0 a la 2. Resolvemos, menos x a la 2 arriba, sobre, esto quedaría x a la 2 por x a la 2, x a la 4. Simplificamos. Recordemos que la ley dice, se mantiene el signo de la potencia, la x en que tenga mayor potencia sería abajo. Y restamos a 4, le quitamos 1, 3. Nuevamente con un x distinto de quién? De 0, para que esto no se indefine.